¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos a este video resumen de la categoría estelar de la NASCAR PEC México Series en esta segunda etapa en el óvalo potosino el pasado 23 de abril del 2017. Un óvalo que presentó un lleno total con una de las mejores aficiones del automovilismo deportivo, la afición potosina. Nos vamos con la carrera con el Poleman Hugo Liberas marcando 21 segundos .574 milésimas al corto óvalo de media milla seguido de Salvador de Alba Jr., Jorge Getters, Abraham Calderón, Rubén Robelo, Homero Richard, Rubén Pardo, Enrique Vaca, Rafael Martínez, Rogelio López, Héctor Aguirre, Santiago Tobar, Héctor Félix, Luis Felipe Montaño, Fabián Welter que tuvo acción en la categoría de la Challenge, Oscar Torres Jr. es el piloto potosino que reaparece en la máxima categoría de los Stock Cards, Alex, Alex Dragón González, Carlos Peralta, Michel Jordán Jr., Javi Razo, Freddy Tame, Manolín Gutiérrez, Rodrigo Marván, Pepe Montaño, Patricio Jordán, José Luis Ramírez que le fue mal en la tanda de clasificación para el piloto del Ramiro Racing, Mike Sánchez, Max González, Víctor Barrales, Julio Rejón y Rubén García Jr. que tuvo acción en la calle en series en la categoría de NASCAR regional en los Estados Unidos se presenta directamente a la carrera y bueno teniendo que remontar desde la parte trasera del pelotón de avanzada de 31 autos, teníamos a Hugo Oliveras y a Rafa Martínez ahí con el equipo del sabor ganador, el equipo local que bueno Rafa Martínez corre igual o más de local en San Luis Potosí que en su natal Monterrey, también teníamos ahí al Dragón González, máquina número 13 que de a poco viene con buenas actuaciones para el piloto del equipo Tame Racing, ahí tenemos un encontronazo entre Rafa Martínez y Hugo Oliveras, el de la garra verde, aprovecha eso Rubén Robelo que se va ahí colocado dentro de los primeros lugares de la competencia, muchas gracias a todos nuestros seguidores en Pasión por la Velocidad y en las diferentes redes sociales, muchas gracias por compartir este y todos los videos que hacemos en nuestro canal de YouTube, problemas para Rafa Martínez que se despide de pelear el primer lugar y era ahora Homero Richards ya en esta parte final de la competencia el que comanda el primer lugar de la carrera con el auto número 20, ya también fue protagonista en los tractocamiones, video anterior a este y en esta última parte, en las últimas vueltas de carrera, era nada más y nada menos que Rogelio López, el máximo ganador de la NASCAR en nuestro país, que se lleva, que está colocado en el primer lugar de la competencia seguido de Hugo Oliveras, Homero Richard, Rubén Robelo, estos tres pilotos de la misma escudería del HOSP del grupo top y bueno más atrás por ahí se encontraban los demás adversarios como Manolín Gutiérrez que también estuvo con buenas sensaciones en esta segunda etapa, ya el próximo compromiso y el próximo espectáculo es el 14 de mayo en el circuito Miguel Eavet que la acción ahora se traslada al circuito de Amozoc Puebla, no será en óvalo sino en circuito, recorden que de las 12 fechas 6 son en circuito y 6 en óvalo, estábamos ya en las vueltas finales de competencia y todo parecía indicar que Rogelio López, a pesar de que Rubén Robelo en el segundo lugar de la competencia estaba como el piloto más rápido con 21 segundos, 0.729 sobre el 21.920 de Rogelio López que se lleva la victoria, lo recordamos, la última victoria de Rogelio López fue en este mismo escenario en el 2013, si la memoria no nos falla y bueno la victoria enorme por parte de Rogelio López, Rubén Robelo, Hugo Oliveras, Homero Richard y Héctor Aguirre, gran trabajo por parte de Héctor Aguirre finalizando en el top 5 de esta competencia. Estas son mis redes sociales, gracias por sus comentarios y nos escuchamos y nos vemos en otra ocasión.